La Biblia Me pidió que no, que otra vez será, que otra vez será, que otra vez será, que no va a necesitar. Sé que nunca más, como olvidar tu pelo, como olvidar tu cuerpo, y ahora ves en el lado, en el amor de tu boca. A la venta que pasa, como libre de la mano, me traerá tu nombre, como la gente. Un beso en mi o un verano, solamente en mi verano, no lo rompí, no lo rompí. Un beso en mi o un verano, que otra vez será, que otra vez será, que otra vez será, que otra vez será. Un beso en mi o un verano, que otra vez será, que otra vez será, que otra vez será. Un beso en mi o un verano, que otra vez será, que otra vez será, que otra vez será, que otra vez será, que otra vez será. Gracias.